Hola, bienvenidos a Android 5x1 y a un vídeo que os prometí. Os dije en un... que tengo mi Android versión chiquitita, versión mini. Si llegamos a 1000 likes, os traigo en cuanto pueda, en febrero, el que tengo en mi Android. Ya la versión extendida, la versión maxi, ¿no? Como quien dice. Y ha sido así. Hemos llegado a los 1000 likes y lo prometido es deuda. Sabéis que yo cuando prometo una cosa, siempre, siempre, siempre la cumplo. El fondo de pantalla también me lo estarás preguntando. Bueno, te dejo un enlace en la descripción. Es mediante Telegram porque está en nuestro canal de Telegram. Solo tienes que seguirnos y descargarte el fondo de pantalla. Te recomiendo que no sigas porque ahí te vas a enterar de toda la información que aparezca en Android 5x1. Y también decirte que llegado el momento te voy a explicar cómo grabo la pantalla de mi Android, que me lo preguntáis muchísimo, aunque hice un vídeo. Pero bueno, os lo voy a explicar. Y os voy a explicar el por qué no abro la aplicación. Que es que es súper curioso y me di cuenta de la peor de las maneras. Bueno, vamos con la intro y comenzamos. Así a lo tonto, me he tirado dos minutos explicando la intro. Bueno, vamos a comenzar primero con el administrador de páginas de Facebook. Es un administrador, como su propio nombre indica, de páginas de Facebook, como su propio nombre de la aplicación indica. Y bueno, desde aquí lo que puedo hacer es gestionar todas las publicaciones que haya, comentarios, todo, de la página de Facebook de Android 5x1. Aunque también tengo mi página personal, ¿vale? La tengo porque mucha gente me intentaba seguir en Facebook y yo solo tengo a mis familiares y a algunos amigos. Entonces me hice esa página por hacérmela. Pero que básicamente se ha quedado como un repositorio de fotografías de Instagram. Bueno, esta aplicación no tiene ningún secreto. Si tienes una página de Facebook, pues la puedes gestionar desde aquí. Es muy sencillo, ya la expliqué en su momento. Y realmente, pues, es muy fácil de utilizar. Vamos a continuar con la aplicación de ajustes. Todos lo conocéis, la típica aplicación de ajustes que está en todos los teléfonos. Algunos lo tienen dentro del cajón de aplicaciones, otros lo tienen mediante una aplicación o un gesto en pantalla fuera, ¿vale? Tengo el tema aplicado, el tema oscuro. Para, como es una pantalla super AMOLED, bueno, óptica AMOLED, pues así consume menos batería. Y realmente los ajustes que tengo son los básicos que pueda tener cualquier persona. De todas formas, aquí tengo yo el... No lo vais a ver muy bien, pero bueno, tengo el modo no molestar. Que no lo tengo configurado, así que de vez en cuando quizás salte algún mensaje de Telegram o algún correo, algo. Luego tenemos Amazon Compras. Bueno, quien no conozca Amazon Compras, muy mal. ¿Vale? Es una aplicación que según qué países, por ejemplo, en España está. En México creo que también está Amazon. No sé si en algún otro país de Latinoamérica está Amazon, pero bueno. Aquí podemos ver, pues, compras recientes y demás. Sí, dos baterías. Y bueno, básicamente puedes comprar prácticamente cualquier cosa en Amazon. Si continuamos, tenemos AMO, que es un pack de iconos, que os lo voy a enseñar enseguida. Ahí tenéis el pack de iconos. Y nada, pues, es de pago. ¿Vale? O sea, os voy a enseñar, creo que son dos, tres packs de iconos. De iconos, pues, dos son de pago y uno es gratuito. Luego tenemos la aplicación que utilizo para grabar la pantalla, que es AZ Screen Recorder. Vale, muchos me preguntaréis, vale, enséñame, vale, os lo voy a enseñar, pero ya no tocando la pantalla, sino voy a hacer una grabación fuera. Y os la voy a poner en la pantalla para que veáis cómo funciona. ¿Y por qué no lo hago aquí ahora y en directo? Porque si yo le doy ahora mismo al icono de AZ Screener, la grabación va a parar. Para la grabación y me toca empezar de nuevo. Así que, básicamente, pues, AZ Screener funciona de una forma muy sencilla, ¿vale? Puedes hacer unos ciertos ajustes, puedes ajustar sobre todo la resolución y la tasa de refresco de la pantalla y poquito más. O sea, realmente luego puedes poner que se vea, aparte de grabar la pantalla, que con la cámara frontal puedas grabar tu cara, que puede quedar bien. O sea que, bueno, es una aplicación que está bastante guay. Creo recordar, no estoy seguro, creo recordar que es de pago, pero no, no, hace mucho que la estoy utilizando y no tengo ni idea. Luego tengo Bankia, es una aplicación del banco y no tiene ningún secreto, aquí puedes ver tus movimientos bancarios. Muy sencilla. Luego tenemos Buffer, o Buffer, si eres español, es Buffer. Es una aplicación que utilizo para compartir todos los contenidos de Grupo 5x1, tanto de Apple como de Android, en redes sociales. Lo único que hacemos es darle aquí, seleccionar las redes sociales en las cuales queremos compartir esto, poner el link, acortarlo o no acortarlo, agregar alguna imagen y compartirlo. Es la aplicación que utilizamos los Community Manager en Grupo 5x1. Bueno, los Community Manager que somos Mauricio, Fernando y yo, ¿vale? Mauricio es el de Apple 5x1, yo soy el de Apple 5x1 y Android 5x1 y Fernando con Apple 5x1. Y con esta aplicación, pues, compartimos todo en redes sociales. Es muy buena la suscripción, buena, potente. También es de pago, me parece que son 10€ al mes, pero le sacamos mucho jugo y creemos que merece la pena. Vamos hacia atrás, luego tenemos búsqueda por voz, es la búsqueda por voz de Google, es la típica. Y sí, la utilizo, no mucho, pero casi todos los días al menos un par de veces, sobre todo para el tema del tiempo y cosas así, lo utilizo. Calculadora. Calendario. Calendario. La aplicación nativa de la cámara, que creo que si la abro se para la grabación. Bueno, no vamos a comprobar, si se para, pues nada, mala suerte. ¡Hola! Preciosas cortinas, Geek, muchas gracias. Le vamos a dar aquí, no ha parado la grabación, ¿no? Menos mal. Luego tenemos cámara FV5 Lite. Hay una versión de pago que cuesta como unos 2 dólares. Esta me la he descargado hace poco porque la estuve probando. Y bueno, me parecía una aplicación de cámara bastante interesante. Y no soy muy de aplicaciones de cámara, la verdad, pero esto me pareció guay. Luego, una que sí que utilizo bastante, sobre todo cuando tengo que escanear algún documento importante, lo que hago es que lo escaneo con esto. Es muy sencilla, solo tenemos que darle aquí a CamScanner, ponemos el documento aquí o el código VR tal, y lo que hace es escanearlo y pasarlo como si fuese un escaneo hecho con un escáner normal. Hombre, no llega a ese nivel, pero la verdad es que da el pego. Después lo puedes poner en blanco y negro y queda bastante para ahorrar tinta. Y queda bastante guay para juntar documentos y tal. A mí me ha servido sobre todo para el tema DNI, documentos bancarios y tal. Está bastante guay. Continuamos con un pack de iconos que es gratuito y es de nuestro compañero de Grupo 5x1. Axinen, un saludo. Zelandia, tienes un... Creo que son casi 2.000 iconos diferentes. Está gratuito, probadlo, que mola muchísimo. Chrome, el típico navegador de Chrome que utilizo para navegar por internet. Zynematics es una aplicación que quizás hable de ella en el próximo top. Bueno, es una aplicación que básicamente te sirve para tema películas. Para ver la calificación que le han dado, para ver un poquito de qué trata la sinopsis. Ver ciertos datos, el tráiler, recomendados, películas similares. Y bueno, luego puedes ver aquí el tema del reparto. Es decir, quienes actúan en esa película. O en este caso creo que sería más bien quien pone las voces y las opiniones. Aquí tenéis la opinión dependiendo del medio. Este que veis aquí, que es un tomate, es de... ¿Cómo se llama? Pomodoro... Me parece que se llama Pomodoro, no sé qué. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. ¿Vale? Pues es una aplicación que sirve básicamente para eso, para extraer información de ciertas aplicaciones. También está la aplicación que veis aquí de IMDB, que es una web muy importante de tema de películas. Y bueno, pues también podéis utilizar IMDB, que no es ni mejor ni peor, solo que está en inglés, me parece. No sois muy seguro. Cita sanitaria, pues esta es de la Comunidad de Madrid y es para el tema de pedir cita en el médico. Lo haces desde el teléfono y no tienes que llamar por teléfono. O sea, lo haces por teléfono. Lo haces desde tu teléfono y no tienes que llamar por teléfono ni que acudir de forma presencial. Y puedes pedir tu cita con tu médico especialista o de cabecera o de familia desde la aplicación. Muy sencilla, la verdad es que es un poco fea, pero salva una vez, la verdad es que funciona bastante bien. Comunidad de Madrid, esta aplicación es para los poseedores de un One Plus y es el foro. El foro de One Plus. Aquí podemos ver los diferentes dispositivos, el One, el X, el 2, el 3 y el 3T. Los cinco dispositivos sí te puedes meter foro por foro viendo errores, reportando y... Está bastante bien. Eso sí, está casi todo en inglés. Continuamos. Vamos a la atrás. Vamos a ir... Bueno, yo creo que con los 6 GB de RAM que tiene esto me parece que no va a haber ningún problema. No voy a cerrar ni la multitarea. Estoy muy loco. Contactos. Aquí tengo mis números de teléfono. Datadex. De esta aplicación sí que hablé en un top. De hecho, me parece que fue en noviembre, diciembre. Y es una aplicación para el tema de los Pokémon, ¿vale? Como estoy ahora... Me terminé Pokémon Luna y ahora estoy con Pokémon X, ¿vale? Ahí a punto de atrapar a Xerneas. Y bueno, es una aplicación que es para eso, para los que les gusta Pokémon. Delta. Pack de iconos de pago. ¿Vale? Es un pack de iconos de pago. No cuesta mucho, pero es un pack bastante interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo y ya está. Yo lo que hago con los packs de iconos. Fijaos cómo soy. Me los bajo piratas y cuando me molan, los compro. Estos que os estoy enseñando son todos pagados, ¿eh? No es por tirármelas de nada, ni por... ¡Oh, la piratería! No. Simplemente porque me parece que llevo un curro tremendo diseñar un pack de iconos. De hecho, como tenemos una persona en el grupo 5x1 que lo hace, pues sé de buena tinta, que es muy complicado. Aplicación de descargas. Pues aquí tengo, pues, las descarguitas, ¿vale? Fotos y demás. Este es el LG G6. Pinta bastante bien el cacharrito. Google Drive. Aquí, pues, subo este tipo Dropbox y aquí subo todo mi contenido, ¿vale? Sobre todo los audios y vídeos que grabo me los subo ahora, todo lo subo a Drive y luego lo descargo en el ordenador para poderlo editar. Dropbox es exactamente lo mismo, pero te dan menos espacio. En Dropbox me parece que te dan 2 GB y en Google Drive creo que son 5. Pero bueno, he ido encadenando diferentes dispositivos que me han dejado. Yo he puesto la cuenta y en Drive tengo como 200 y pico GB. Una pasada. Google Duo, que no utilizo para nada. De hecho, no sé qué hace aquí Google Duo. Bueno, Google Duo, para que no lo sepa, es el FaceTime, pero de Google. Para que nos entendamos. Fieldly es una aplicación que ya os he hablado muchísimo de esta aplicación y es para tener tus noticias, ¿vale? O sea, tus páginas web favoritas y leer las noticias ahí, ¿vale? O sea, todo centralizado. Os he hablado de ella muchas veces. Flamingo, también os he hablado de ella en alguna ocasión y es un cliente de Twitter, ¿vale? No oficial. Y lo tengo básicamente porque, sobre todo, el tema de las imágenes y de los tweets los carga bastante más. No sé cómo lo hace. Lo carga mucho más rápido que la aplicación de Twitter, que la tengo básicamente porque desde ahí puedo emitir en Periscope. Así que creo que Periscope lo tengo instalado, pero me lo puedo ahorrar. Y también por el tema de las encuestas y el modo oscuro. O sea, no lo tengo por nada más. Google Photos no la utilizo para nada, pero no se puede desinstalar, salvo que hagas root y demás. La tengo por tener porque hago pocas fotos y las pocas fotos que tengo, si se me borran, me dan un poco igual. Galería. La aplicación típica de galería. Después tenemos aquí un gestor de archivos, que es el que viene por defecto con el dispositivo, con el OnePlus. Con Oxygen OS. Y, bueno, ¿qué os voy a explicar de un gestor de archivos? Que aquí es igual que en un ordenador Windows. O sea, aquí puedes tener centralizado todos los archivos que tienes en tu dispositivo. Te dice la memoria que tienes disponible, sobre el total y ya está. O sea, que tampoco tiene mucha historia. Gmail. Creo que todos conocéis Gmail. Es un cliente de correo de Google y, bueno, funciona muy bien y es donde tengo mis tres cuentas de correo de electrónico. Bueno, una es la de Android 5x1 y luego las otras dos son personales. Google, el buscador. ¿Por qué tiene el buscador de voz y Google? Viene preinstalado, ¿vale? Viene así, viene así. Luego tenemos la grabadora, que no la voy a abrir porque me parece que si la abro sí que para la grabación, me parece. No la utilizo. Nunca utilizo siempre la del S7 porque creo que graba mejor el sonido. Hangouts. Tampoco se puede desinstalar. No la utilizo absolutamente nada. IFTTT, antes llamado IFTTT, es una aplicación para el tema recetas, ¿vale? Tengo un vídeo de productividad que os voy a dejar por aquí, en la cual explico muy, muy bien cómo es IFTTT. Y es una aplicación que te permite... IFTTT significa if, did, then, that, no sé qué, ¿vale? If, did, then, that... no sé, en inglés significa si esto, lo otro, tal. Y es una aplicación que te permite, mediante recetas, pues hace que cuando tú compartes o haces alguna acción, haga otra. Es decir, si tú compartes una foto en Instagram, que se suba directamente a tu Dropbox. Que, por ejemplo, eso sí que lo tengo. Luego tenemos Instagram. Creo que todos conocéis Instagram. Es una aplicación mundialmente conocida por plagiar a Snapchat. Toma, mira lo que me ha dicho el chico este. Y si os gustaría ver un vídeo con las mejores o con mis cuentas de Instagram favoritas, dejadme un like, porque si llegamos... Mira, me la voy a jugar. A 1500 likes hago un vídeo explicando cuáles son mis cuentas de Instagram favoritas. Just Eat es una aplicación, yo no vivo en esta calle que aparece, que siempre aparece mal, pero bueno. Es para pedir comida a domicilio, la utilizo de vez en cuando y funciona, pues, bastante guay. Vale, mola mucho no tener que llamar, sino que lo haces todo desde el teléfono. Bueno, Layout, que me obliga, me obliga, es que me obliga, o sea, me obliga, de hecho, Instagram a tenerla. Y es una aplicación para hacer collage. Así de sencillo. Maps es la aplicación nativa de, bueno, nativa. Sí, de Android para mapas, es de Google y funciona muy, muy bien. Aunque haya gente que no le guste, pero a mí me gusta bastante. Google Maps. Luego tenemos Marca, que es una aplicación, esa publicidad ahí, no está para pensado. Es una aplicación, pues, para el tema fútbol y deportes. Lo siento por los aficionados del Real Madrid, que en verdad no lo siento. Me da igual el Madrid y el Barcelona. Yo soy del Elche, ¿vale? Del Elche a muerte. Y, bueno, pues, para informarme de las noticias deportivas. Material Apps, esta aplicación la instalé, ya la he tenido en otros teléfonos, pero la instalé ayer porque quería enseñarosla, aunque ya os la he enseñado varias veces. Es una aplicación, yo utilizo muchísimo, y no sé por qué no la tenía, que te permite descubrir aplicaciones, pero que tienen el diseño típico de la guía de diseño de Google, de Material Design, que se llama. Y descubres perlas muy guapas. O sea, os recomiendo probar esta aplicación, que es muy, muy buena, y descubres aplicaciones bellísimas. Aplicación de mensajes. SMS. Nadie utiliza SMS. Luego tengo la aplicación de Movistar Plus, que es la aplicación que utilizo para ver, sobre todo, los deportes y ver algunos estrenos. Esta película, pues, no entra en mi paquete y no la podría ver. Pero, bueno, es básicamente para ver cines, series y televisión en directo. ¿Vale? Es de pago el servicio y, bueno, está bastante bien. Música, que es la segunda vez que la abro y tengo dos canciones, porque no me descargo música de ninguna forma. Luego la aplicación de la Mobile World Congress, que restauré el dispositivo para hacer algunas cositas y todavía me parece que no he puesto mi cuenta. Pero es básicamente una aplicación que te sirve a moverte por el tema de la mobile, para pasar dentro. Si no enseñas la aplicación o vas con el este, pues no puedes entrar. Netflix. ¿Quién no conoce Netflix? Netflix es amor. Es una aplicación muy buena que te permite... Bueno, ahora estoy con Cosmos, que ya la vi, pero la estoy repitiendo. Y tengo por ahí alguna pendiente y, bueno, te permite series, películas, documentales... Ahora estoy con documentales y hay auténticas perlas. Y, bueno, quizás algún día haga también un vídeo de recomendaciones de series de Netflix. Estaría bastante bien, porque como lo puedes ver en un dispositivo Android, creo que tiene cabida. PayPal es un servicio de pago online, es muy seguro. Yo, en este caso, para pagar, lo hago con mi huella dactilar. Y lo utilizo bastante. Lo utilizo bastante, sobre todo, para recibir algún que otro pago. Periscope, ¿veis? Sí que la tenía instalada. Y luego vamos con algunas aplicaciones que utilizo más bien poquito, ¿vale? Play Música, para nada, es de Google. Play Películas, para nada, también es de Google. Play Store es, creo, la aplicación que más utilizo, porque me paso el día probando aplicaciones. Luego tengo una que se llama PNF No Root. PNF No Root es una aplicación rara, porque me tengo que meter más a toquetera de dispositivo, pero hay algunas aplicaciones, no sé si es culpa del teléfono, porque en otros teléfonos también me pasa, que no me llegan las notificaciones. Así que con esta aplicación parece ser, tengo que echarle un vistazo, parece ser que se hace un fix, que se fija esto, que se soluciona, y puedes, de alguna manera, recibir notificaciones de cualquier aplicación. Es tema hibernar o no hibernar, o cada cuánto tiempo debe de hibernar estas aplicaciones, y habría que darle una vuelta. Luego el tema reloj, no hagáis caso, porque yo me levanto mucho antes, bueno, no miento, esta semana me estoy levantando a las 9 y media, pero porque me estoy acostando más tarde de las 3 de la noche, ¿vale? Por eso esa alarma, Renfe Ticket, esta aplicación te sirve para muchas cosas, pero básicamente lo tengo para tener la ida y la vuelta del viaje a la mobile, que ya lo tengo comprado y lo tengo el billete asociado. ¿Es útil? Bueno, funciona fatal, pero está ahí. Scout es una aplicación que sirve para ligar, pero la tengo instalada, porque tengo pensado hacer en un futuro un vídeo de aplicaciones de estas para ligar y demás, pero últimamente me estoy dando cuenta de que quizás no sea una buena idea, porque casi, casi depende un poquito de la persona, pero bueno, de momento la tengo que probar un poquito más a fondo y ahí está. He probado también, ¿cómo se llama esta? Tinder, Badoo, y creo que alguna que otra más, pero vamos, que son nombres tan que no me acuerdo de ellas. Vamos casi ahí finalizando con el último bloque. Slack es una aplicación colaborativa, la tengo instalada, pero no le he dado todavía un uso, y es para hacer trabajo en grupo, ¿vale? Es una aplicación que sirve básicamente para trabajar en grupo, haces grupos de trabajo y te hace más productivo. Snapseed es una aplicación que tengo instalada, pero todavía en el OnePlus no la he utilizado, es para retoque fotográfico y es de Google. Bueno, no era de Google, pero Google la compró, así que ya es de Google. Luego tenemos Social Blade, que es una aplicación que te sirve básicamente para el tema de ver, pues las métricas de los canales de YouTube. O sea, tú le das aquí a búsqueda, pones aquí, no sé, Android 5x1, y te va a decir lo inmensamente rico que soy, ¿vale? Le das aquí a Search Username, y bueno, cuando quiere funciona, ¿vale? Y aquí tenemos pues todos los millones de euros que tengo, y todo está en verde todo, ¿vale? O sea que el canal ir va, pero bueno. Es una aplicación que cogerla un poco con pinzas, porque a veces... A veces miento un poquito. Luego tenemos YouTube Studio, ¿vale? Aquí veo pues mis vídeos, como van y tal. Y luego también tengo el tema de la posibilidad de responder a vuestros comentarios y casi siempre lo hago desde la aplicación. Alguna vez lo hago desde el Mac, pero normalmente lo hago desde mi dispositivo Android porque me es un poquito más cómodo, ¿no? Además suelo contestar comentarios por la mañanita y ya por la noche, así que me es un poco más cómodo, ¿no? A ver si te sales, hijo. ¿Qué pasa? Teléfono. Telegram. Todos conocéis Telegram. Me habéis escuchado hablar muchísimas veces de Telegram. Es la mejor aplicación para comunicación. Tiempo atmosférico. Yo no tengo ninguna aplicación actualmente más allá de la que viene con el dispositivo. Me sobra. O sea, es una aplicación que la tengo ahí. Ah, es verdad que restauré el dispositivo y no... Bueno. Tumblr, que es una aplicación tipo red social, ¿vale? Es como una especie de Facebook. Y bueno, la tengo porque alguna vez me meto a cotillear, pero no la utilizo prácticamente. Luego tenemos Twitter. Todos conocéis Twitter. Y lo tengo con el modo oscuro, que con una pantalla Optic AMOLED funciona genial. Pero más que nada porque está oscuro, no porque esté negro, porque esto no hace ahorrar pantalla, porque realmente no apaga los píxeles. Porque si os fijáis, es un gris muy, muy oscuro. Es raro. La verdad es que es raro. Y bueno, luego tenemos aquí AppFlix, que es una aplicación que te avisa cuando suben los capítulos de tus series favoritas. Es una aplicación que está muy, muy bien. Es muy curiosa y puedes ver aquí películas y series que van apareciendo. Es una aplicación que quizás hable de ella en un futuro y está bastante guay. WhatsApp la utilizo por familiares, ojo, y algún amigo que otro, pero utilizo muchísimo más Telegram. Luego tenemos Wunderlist, de la que os he hablado muchísimo, muchísimo. No es tipo Slack, ni es tipo... Es una aplicación colaborativa para grupos de trabajo también. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, ¿dónde me puedo meter? En redactores... Redacción Android 5x1, ¿vale? Y aquí vemos pues los diferentes posts que tenemos que sacar en la página web. Muy fácil, muy sencilla, gratuita, es de Microsoft y funciona genial. Luego tenemos YouTube. Todos conocéis la aplicación de YouTube. Y tengo el nuevo juego de Pokémon, Pokémon Duel, que lo tengo. Lo probé y yo creo que lo voy a acabar desinstalando porque no me ha terminado de convencer. Madre mía, se va a hacer un vídeo súper largo, yo lo entiendo, pero es un que tengo enviando y estos vídeos son excesivamente largos. Así que os pido un poco de disculpas y no vamos a alargar mucho más esto. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like. Si queréis también un top de las mejores, para mí, cuentas de Instagram o las más divertidas o las más curiosas, dadle también un like. Dejadme vuestra opinión, aplicaciones o cualquier tipo de apunte en los comentarios. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Android. Voy a dejar el teléfono aquí que ya me he cansado. En Android 5x1 porque soy Kitagafas y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!